La fotografía es... la fotografía te hace sentir. Todo el mundo tiene una buena historia de cómo empezó en la fotografía. Yo la verdad no sé si la encontré o me encontró ella. Esta es la que fue mi primera cámara. Recuerdo tener 10 o 11 años. Hacía fotos sobre todo en las excursiones del colegio y tenía 24 o 32 fotos en el mejor de los casos. Aunque en ese momento para mí era divertido hacer fotos, ahora me parece maravilloso poder conservar esos recuerdos con mis amigas, haciendo el tonto, en álbumes de fotos. Cuando empecé en la fotografía de forma profesional ya lo hice con una cámara digital. Eso sí, se perdía la emoción de esperar, de ver el revelado del carrete para ver si las fotos habían salido bien o no. Mis inicios y prácticamente toda mi trayectoria en la fotografía ha estado ligada a los medios de comunicación. Estas son algunas de las primeras fotos que he podido vender. Y creo que al dedicar tanto tiempo al fotoperiodismo ha marcado mi forma de hacer fotos, que es muy natural y sin filtros. La verdad que soy incapaz de elegir tan solo una foto preferida de todas las que tengo. Lo que sí sé es que me encanta tomarlas en días soleados, a todo color, tal vez en la playa o en la montaña. Aunque no puedo resistirme al encanto de un contraluz o a lo mejor algún blanco y negro. Todas las fotos nos transmiten algo o nos llevan a algún lugar o a algún momento. Si se decidió tomar esa foto es porque realmente ese momento lo valía. Foto de un buen recuerdo. Tal y como digo, hacer fotos es parte de coleccionar grandes recuerdos de la vida en celebraciones, en cumpleaños y todas esas cosas. Pero elegir una fue difícil, pero cuando la vi pensé, tiene que ser esta. Es un viaje a la nieve que fue muy improvisado, porque como sabréis o intuiréis, aquí en Castellón no suele nevar. Entonces en cuanto nieva, si podemos, coinciden todos los astros, pudimos ir. Y esta es una foto de todos los que fuimos y ese día siempre lo recordamos con cariño porque realmente lo pasamos muy bien. Esta foto no es que me ponga triste, pero tal vez me da como añoranza, que es la foto de la última vez que fui a verme a mi familia. Y es una foto con mi hermana pequeña y esta foto ya tiene cuatro años. Una foto que te pone feliz. A mí me hace feliz celebrar mi cumpleaños, es por eso que he elegido una de mi anterior cumpleaños, en la que muchos amigos dedicaron una noche para venir y celebrarlo conmigo. Tu foto de WhatsApp. Es una foto que tengo hace un montón de perfil, no creo que la cambie, me encanta. Es con mi gato que tenía antes que ahora ya fallecido, entonces pues le tengo especial cariño y de momento se va a quedar. Tu selfie favorito. La verdad que no soy muy mañosa para hacerme selfies, me cuesta bastante encontrar uno que diga que me guste. Así que en cuanto encuentro uno, que es este, ahora lo tengo de perfil en prácticamente todas mis redes sociales. Es la típica foto de qué guapa eres, no pareces tú. Una foto con amigos. La verdad que las fotos con amigos normalmente son las favoritas en general, comida, cenas, cumpleaños, viajes. Pero me quedo con una bastante, bastante reciente que es una comida en casa con unos amigos que me encantó poder reunirnos porque la verdad que nos cuesta bastante juntarnos todos los que somos. Así que me hizo especial ilusión porque era la primera vez que venían a mi casa a comer todos. Así que esta queda en el álbum de los recuerdos. Foto de outfit. Un outfit maravilloso, el de los últimos carnavales. Una foto de pequeña. Pues pequeña me gustan todas, estaba re choncheta y tal y la verdad que mis padres tuvieron ojo de hacerme muchas fotos. Tengo un gran álbum de fotos sobre todo de cuando era más pequeña y muchas me encantan pero en especial esta. Foto que te gustaba y ahora no. Pues la verdad que es esta. Es una foto que me hice en una celebración de un cumpleaños. Me parecía que estuvo bien. Es la típica foto que te haces y que luego estuvo de perfil en un montón de redes sociales o en casi todas. Y de repente un día la vi y no me gustó. Y ahora no me gusta nada. No me gusta ni cómo es maquillada, ni vestida, ni peinada, ni nada. Última foto publicada en Instagram. Últimamente estoy muy muy viciada de Instagram. Publico en mi perfil personal, intento hacer una foto cada día. Intento que no sean retratos ya que para mí lo fácil es hacer retratos ya que hago retratos prácticamente todos los días. Intento hacer fotos variadas. Mi feed es bastante random. Y suele salir de vez en cuando mis gatos que no lo puedo evitar. Foto del último viaje. Pues la verdad que hace tiempo que no voy de viaje. Entonces no sé si distinguirlos o no. Foto del último viaje que hice por placer fue hace dos años. Fui a Londres y al volver estaban unos amigos recibiéndonos del aeropuerto con unos carteles. Y me encanta tenerla. Quiero hacérmela grande para tenerla en la oficina. Que es esta. Y otra foto de viaje que contaría como viaje de trabajo. Este enero fui a Madrid por trabajo. Y pues una comida con amigos y compañeros. Es la foto que resume el viaje que es esta. Foto para tu funeral. Aquí no hay mucha tradición de poner fotos en los funerales. Creo yo. Creo que es así como muy de película o americano. También me parece un poco tétrico tener que pensar en la foto que pondría para mi propio funeral. Pero bueno, la verdad que viéndolo escogería esta. Porque creo que realmente me representa. Creo que soy muy yo. Muy natural. Por la forma de cómo voy vestida. Por hacer el tonto. No sé. Creo que es muy yo. Y creo que sería un buen recuerdo que se quedara la gente conmigo de cómo soy en verdad. Foto con un fan. Evidentemente yo no tengo fans. No me he hecho fotos con ningún fan. Pero yo sí soy muy fan. Entonces tengo fotos de muy fan yo. Con personajes varios en conciertos. La verdad que por suerte casi todos los años hay algún concierto cerca de aquí. Y conseguimos colarnos en el backstage. Sin duda uno de mis favoritos es cuando vino Sergio Dalma. Que soy muy muy fan. Y el último gran postureo de fan sería cuando vino Dani Martín a Valencia a firmar discos de su último disco. Estuve siete horas haciendo cola pero conseguí la foto y la firma en el disco y aquí está. Recomienda a un fotógrafo. La verdad que no soy gran seguidora de un fotógrafo así como tal. Pero sigo muchísimo sobre todo ahora en Instagram o por perfiles de Facebook y tal. Pero me ha costado decidirme pero luego cuando lo tuve claro es que en verdad es un crack. Voy a decir su cuenta de Instagram que se llama Javi Vilar. Tal y como pone en su perfil pone que es un ladrón de paisajes y sentimientos. Y creo que es cierto. Tengo la suerte de conocerlo y me encanta como transmite todos esos lugares, amaneceres y tradiciones. Que por supuesto la mayoría de escenarios son aquí en Castellón. Bueno chicos espero que os haya gustado. Que os he enseñado una parte muy importante de mí que es la fotografía. Espero que os guste. Deditos arriba. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.